... Fuimos a Pompeya, ¿no? Directamente. Sí. Camino de Pompeya. Fui por peaje, está claro. No quería complicarme más la vida. Al llegar la zona está bastante... Es una zona... Está masificado. Y te empiezas a encontrar con muchísimos vehículos, mucho tráfico, muy denso, muy pequeño. Había como varios campings, ¿no? Ibas como andando y estaba todo lleno de gente hasta arriba. El camping no nos salió tan caro como en otros sitios. Estaba allí mismo, es el Camping Zeus en Pompeya, que tenemos aquí la factura del... ¿Qué cosas guardamos, a que sí? Desde el camping a lo que es a la entrada, fuimos andando y es que estaba al lado. O sea, estaba prácticamente... Era un camping para ir a ver Pompeya, pero nada más. Era pequeño, estrecho. Y nos costó 24 euros cada día, ¿no? Bueno, aquí que 48 euros dos días, pues... Pues 24, supongo que el día. Dios mío, 48 pavos, ¿eh? Este, para ser allí mismo... Estaba bien. Llegamos por la mañana. Llegaríamos por la mañana. Esto es a las 12. Pero ese vídeo es de ahora. De 2022, correcto. Aún así creo que era sobre las 12 los vídeos, ¿eh? Si no recuerdo mal. Bueno, pues nos lo inventamos. Llegamos por la mañana y hicimos con Feli... Es que si me llevo por la mañana un día. Si no, si no, ya lo vamos a ver. Es que bueno, que fuimos camino de la entrada. La entrada es como la entrada, como si fuera de un... Como la entrada de un parque de atracciones o algo así. Es una entrada, unas taquillas muy grandes. Va todo a toda pastilla. Llegas y dices, dame dos. Sí, te dan dos. Con el precio... Hostia, 22 pavos, ¿eh? Sí, 22, pero mira todo lo que entraba. Las dos cosas. En realidad está muy bien de precio. Y luego era todo con la misma entrada. Pillamos estas entradas que son... Para ver todo el conjunto histórico de la zona. Sí, la entrada cuesta 22 euros por ver, cinco cosas. Tiene Compella lo más grande, el Culano es la otra zona muy grande que hay. Y luego tres villas que hay por la zona y tal. No teníamos ya más tiempo y como había que ir en transporte, pues vimos dos. 22 por ver todos, todas las cosas que hemos comentado. Sí, está bien. Y luego desde Pompeyo te llevan a Nápoles. Sí. Y está también a pocas paradas. Ah, no, mira, Nápoles está en sentido herculano. Sí. Lo tienes aquí y puedes ahí matar pájaros varios. Bueno, hoy en día ya esto de matar pájaros... No, 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 no. Puedes arrojar caramelos varios a algún sitio. Para que venga la sortida. Yo no lo sé. Pues, mira, el tren. Este es el tren. Mira. Mira, aquí tienes... Aquí tenemos un mapa en pequeñito, muy bueno, donde se ve que está aquí Pompeya. Mira. Las otras, Oplontis, Estavia... Sí, ves, en realidad no están lejos. Y Bosco, no sé qué. De hecho, mira, nosotros fuimos al Culano, que es la que más lejos está. O sea, las demás en realidad las teníamos cerca. Sí, sí. Mira. La verdad es que... Sí. Bueno, Estavia está aquí. A ver, al final te tienes que mover y si no tienes tiempo... Sí, y el Vesubio, que es otra historia que también ahora contaremos. A día de hoy. Esto es a... A día de 2016. A día de 2016. Los precios estarán cambiados. Pero bueno, ahí tienes Pompeya, que costaba 13, el Culano 11, y con eso, que era lo que queríamos ver nosotros, ya era más caro que la entrada general. Es que fíjate, la entrada es esto de aquí. Recuerdo que en esta estación había muchísima gente siempre. Y de aquí nosotros estábamos... El camping estaría como por aquí. Sí, estaba ahí mismo andando. Y luego ya es simplemente meterte por aquí por la entrada y bueno, ya ponerte a ver. Sí, luego está todo esto. Hay zonas que se ven así porque no están todavía, digamos, excavadas, ¿no? Porque aquí se pueden tirar mil años. Y muchas de las que están por aquí pues estaban buscando más y al final tampoco las podía ver. Cuando nosotros fuimos había bastantes zonas cerradas. Es muy grande. Mira el anfiteatro. Sí. El teatro estaba por aquí, el teatro está aquí. El doble teatro. Tienes este y tienes este. Ah, es verdad, este era el que tenía el doble teatro. Esto es curiosísimo de ver. Es chunguillo porque si hace mucho calor, allí hay sombras porque hay zonas donde te puedes reguardar un poco de sol, pero aprieta mucho y está todo muy abierto. Llevaros una sombrillita. Llevaros gorra, agua. Un paraguas. Mira cómo está esto. Ahora que no hay nadie. Bueno, tampoco. No. No. Claro. No, 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 no. No, 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 no Ah, míralas. Lo de las tiendas, increíble. Lo de las tinajas, cómo conservaban los alimentos. Y cómo tenían el mostrador para... Esto todo te lo explican allí y todo está lleno de cartelitos y todo se puede... Bueno, y te harán visitas guiadas también. Nosotros que siempre vamos a nuestra bola, pero... Gracias por ver el video. 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 ¿Romanos? ¿No ves? Ahí, ahí, ahí. ¿Te acuerdas que además... Es que decían... Yo esto no lo recuerdo bien y habrá que informarse. Pero se supone que por aquí corría... Era como que iba corriendo el agua. Está restaurado prácticamente entero. Pero las escaleras son restauradas y se ve en una parte más blanquita que es el original. Este sí que está... Este sí que está... Este yo creo que no está... Y este es el pequeño, ¿no? Mira, porque mira la piedra. Sí. Yo creo que este sí que estaba entero. De hecho, no te puede ser restaurado de hace muchísimo. Espectacular. Están conectados y están muy bien. Es como la zona de ensayo. Muy bonito. Sí. Sí. Me han inventado. Pues sí, pero puede ser. Podría ser. Que ya sabes, si no ensayaban ahí antes de... O para las obras pequeñas. No, leímos algo así como que primero tuvieron el pequeño, ¿no? Sí. Y luego hicieron el grande. Creo que era algo así. Y por no destruirlo, pues bueno. Sí. No, leímos algo así. 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 He sido obligada. Se ha visto que te he puesto un puñal. La he amenazado con pistola. No, leímos algo así. No, leímos algo así. No, leímos algo así. No, leímos algo así. La acera, y bueno, como se ve en esta imagen que hay muchos carteles, entonces te va indicando todo, las zonas, las cosas más importantes, porque hay cosas que están más conservadas, más espectacularmente conservadas. Valga la redundancia. Valgando la redundancia. Muy bien, es muy bonito de, bueno. Ah, vale, esto es del mismo sitio. Sí, un minibus pequeñito que te lleva hasta la cumbre del volcán, tenemos una foto, porque no fuimos. Del Vesúbico. A estas alturas estábamos ya, estaban ya dos velas, y es que las vacaciones iban a durar todavía, todavía duraban, o sea, esto, después de volver aquí fuimos a otro sitio. ¿Qué pasa? ¿Que no voy a la playa también? Pues es que también me apetecía. Bueno, ibas en el bus este, entonces desde el camping te subían hasta aquí creo, y luego me parece que este trozo te lo tenías que hacer andando o algo así, o no sé si te podían llevar si tú querías o algo así, pero me suena que había que ir un trapo andando. Creo recordar, ¿no decían algo así como que en esta zona podías alquilar ya un todoterreno o algo así? Puede ser también, bueno, es que desde abajo también podías alquilarlo, vimos alguno. Una cosa así, pero es que ya costaba 40 pagos por persona, una cosa así, era ya, o sea, se empezaba la cosa a flipar un poco. Dura cuatro horas todo el tema este, también, o sea, en realidad está bien, tampoco es caro. Pero bueno, el caminito sería una cosa así, por lo que viene en la foto, cuando estás arriba, porque esto es la cumbre. Sí, claro, este caminito es este de aquí, este trocito, estos cinco metros, pero el resto mira. Bueno, yo era por suavizarlo un poco. Sí, pero bueno, que lo sepáis que por allí, en todos los sitios, en los campings y por todos los lados vais a encontrar con un montón de gente que te sube. Te sube allí, te lleva, te cobra y te suben. Esto es como todo, al final, puedes pensar, bueno, es subir a un sitio histórico, ¿no? Subes ahí y bueno, has estado en el Vesuvio. Evidentemente, si no te interesa, no subes. En realidad es... Pues es un cráter ahí en medio. Es un cráter ahí en medio. Hombre, igual volando mola más, ¿no? Que ves el... Seguro que esta imagen es mucho más espectacular que estar allí mismo en directo, porque seguramente no veas nada. Verás ahí cuatro piedras y dirás, pero ya hemos llegado. Es aquí y tú dudando y pensando por dentro. Seguro que me han traído otro sitio. Seguro que se han ido por aquí detrás. Me han llevado por ahí a una montaña, a Guarindón y me han dejado ahí. Este lo compramos allí en un puesto de estos de fuera, ¿no? Un imancito. En la entrada. Lo hemos dicho antes, que estaban los puestos. Que había tiendecitas y tal y lo pillamos y... Un imancito de estos que tenemos. Y ya hemos terminado con Pompeya, ¿no? Pues nada. Ah, mira. Un imancito de estos que tenemos aquí. Un imancito de estos que tenemos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.